Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, las actividades comerciales y turísticas se mantienen en Playa del Carmen, pese a que diferentes países han emitido alertas de seguridad, por cierto, sin ninguna base sólida ni sustento. En un sondeo realizado en una plaza comercial aledaña a la Quinta Avenida, los turistas de distintas partes de la República y del mundo hablan sobre los maravillosos atractivos de solidaridad y la seguridad imperante en el lugar. Me encanta, ya es como la sexta vez que vengo a Playa del Carmen, me encantan las plazas, la gente, las chavas guapísimas, cuerpazos, en fin, todo el ambiente, sabes, descanso, tienes todo, restaurantes, comida, ambiente en la noche, me encanta, la verdad es que está increíble, me gusta mucho. Bueno, pues que es maravilloso, tanto por el atractivo natural como la infraestructura que tiene, restaurantes, centros comerciales, es excelente. Muy, muy bonito. Perfecto, muy, muy seguro, muy bonito, muchas personas divirtiéndose, las playas limpias, recomendable, 100% recomendable. Hasta el momento lo que voy viendo era lo que esperaba, era lo que esperaba, muy lindo. ¿Qué le gusta más? Y bueno, recién ayer hemos ido por las pirámides, muy lindo la excursión y bueno, hoy día por el tiempo no hemos salido, preferimos dejarlo para mañana. México nos dio mucho más de lo que realmente capaz que uno esperaba, la atención de la gente, al turista, la seguridad, la verdad que muy bueno, sus playas, la verdad que excelente, muy recomendable. Aparte tenés un montón de variedades de cosas el día a día, uno puede hacer lo que quiera, puede venir con amigos, lo hablamos, puede venir en pareja, lo que uno quiera y con quien quiera. La verdad, hermoso todo, como decía acá mi amigo Facundo, hay muchas alternativas, muchas excursiones, conocimos, bueno, Cozumel, en nuestro caso, el parque de Escaret, y la verdad que todo lo pasamos muy bien, muy bien. La discoteca, la gente, la seguridad, las opciones de compras inclusive, la verdad que muy lindo, pasamos cuatro días, increíble. Vamos a seguir ahora una semana más, no vamos para Cancún, pero la verdad que acá en Playa del Carmen la pasamos 10 puntos. Ya es la tercera vez que vengo acá, así que la verdad que, y ahora hacerlo con amigos, impagable. Excelente, estoy impresionado, había escuchado que algunas cosas de la Ribera Maya, sin embargo, ayer platicaba con mi esposa, le digo, ¿algún momento te has sentido extraño? Inclusive ni siquiera se ven tantos policías, no, excelente, muy seguro. Sí, veo mucha presencia policial, eso nos da seguridad, creo que le da seguridad al turista. Muy bien, la seguridad muy bien, ya tenemos dos días aquí y nos sentimos satisfechos, muy bien, muy bueno. Bien, bien, policías por todas partes, la verdad es que no tengo quejas que respecto a eso, todo súper bien. Sí, aquí, aquí bien, todo bien. Bien, no he visto nada malo ni nada. Sí, vi la policía que estaba bien equipada, mejor que en Argentina, sí, la verdad que sí, he salido a las 4 de la mañana, 5 de discotecas y la verdad que espectacular. Actualmente el polo turístico registra un 80% de ocupación, por lo que es urgente que los gobiernos extranjeros reconsideren sus planteamientos para retirar la alerta ante el desapego de la realidad que se vive en el corazón de la Riviera Maya.